Yo quiero ser peregrino de la Virgen de Rocío De la Virgen de Rocío Yo quiero ser peregrino de la Virgen de Rocío Yo quiero ser peregrino de la Virgen de Rocío De la Virgen de Rocío Uno que nadie conoce, uno que va entre en tío Uno que nadie conoce, uno que va entre en tío Yo quiero ser uno más, una huella en la arena, que otra huella borrará Y arco en la luz de los pinos, y un peregrino que va Yo quiero ser peregrino, sin caballo y sin carreta Sin caballo y sin carreta, yo quiero ser peregrino, sin caballo y sin carreta Yo quiero ser peregrino, sin caballo y sin carreta Sin caballo y sin carreta, uno que va en los caminos, sin guitarra y pandereta Uno que va en los caminos, sin guitarra y pandereta Yo quiero ser uno más, una vela en el rosario, sin que me vean detrás Una pregalla en los labios, y uno que va de verdad Yo quiero ser peregrino, solo por verte Rocío Solo por verte Rocío Yo quiero ser peregrino, solo por verte Rocío Yo quiero ser peregrino, solo por verte Rocío Solo por verte Rocío Por verte en un mar de coplas, sobre tu alegre navío Por verte en un mar de coplas, sobre tu alegre navío Yo quiero ser uno más, que no toca tus balales Porque no puede llegar, uno que llora de lejos, sin que lo vean llorar Yo quiero ser peregrino, que no dice adiós pastora Que no dice adiós pastora Yo quiero ser peregrino, que no dice adiós pastora Yo quiero ser peregrino, que no dice adiós pastora Que no dice adiós pastora Que siempre lleva en su precio, la claridad de tu aurora Que siempre lleva en su precio, la claridad de tu aurora Yo quiero ser uno más, que busca tu amor Rocío Para poder perdonar, uno que sin olvidar A tu no lo olvides amar